Hola señoras, ¿qué tal? Ahora me va, ahora me va Uy, le caigo ¿Qué tal? Mal Estoy aquí sufriendo un poco Está calentita Y no está nada fría Bueno, estamos aquí disfrutando de la piscina del Hotel Colorado Trick Sí, lo que es Que vais a tener un vídeo de todo el hotel Estamos en agosto Hoy es día ¿Qué le da el sol? 11 de agosto Es que cuando uno está de vacaciones no saben qué día viene Que nos veis así porque es que me he dejado la tuerca del tribo del palo Y entonces tengo que dejar la cámara en el suelo Se está de lujo Aquí son las 5 y pico de la tarde, las 6 de la tarde Y se está de maravilla Hace que no estamos en una plena ola de calor Pero supongo que se nos ve porque no sé si el sol nos está tapando o no Sí, sí, un poquito, estamos a contra lujo Pero bueno Bueno, bueno, sí Eso, que hay una ola de calor y pues bueno El agua está caliente Pasamos del parque y nos quedamos ¿Vosotros de qué team sois? Team agua fría o Team agua caliente A ver, el agua tiene que estar como el Caribe, 30 grados El agua, o sea, fría, fría tampoco me gusta, pero tampoco tan caliente, sino que refresca Está más fresca la de la ducha que esta, recuerda Pues no está mal, estás a remojo y no te cuenta Si venís a una de estas piscinas no podéis estar con gafas de sol No, sí, no, puedes estar con gafas de sol, pero tienes que llevar un... para atarlo, o sea, una cuerda ¡A las diez y media! ¿Le dan nada así? En fin de temporada, en fin de la temporada Tenéis que traer toallas también Sí, si no, aquí las alquilas tienes que dejar una fianza, creo que de 15 euros Y cada toalla vale 2 euros Que no te lo debo ¿Te puede llevar la toalla? No Bueno Bueno 2 euros se puede por la ventura, me la llevo No, es naranja, no sé Nosotros hemos traído estas pinitas de decaldón que no se espera para mucho Pero no pesan, no ocupan, o sea que son ideales Pues eso, pues vamos a enseñar un poquito el hotel Colorado Creek Y volveremos en septiembre Ah, esta es la intro del... No, estoy hablando por hablar Voy a hacer por rellenar un poco el vídeo Pero no sé cómo lo que va a durar Si no se corta Nuestro edificio se llama Creek Valley Sí, sí, estamos en el edificio más nuevo del Colorado Creek Se inauguró en 2021 En Pena Mantevía Hay un mini parque Sí, es... Para niños Bueno, justo en el hotel, no En un trozo de... Viniendo para aquí hay un parquecito Y bueno, cuando hemos pasado Igual estábamos a 45 grados Sí, sí Ya, es que estamos valorando Vamos a... Porque con el alojarse aquí Entran los dos días de parque en Portaventura Y una... Sí, a la... Y un día de los dos Está diciendo, dale, dale Y esa tiene Isla en París Hombre, vamos Entra dos días a Portaventura Y un día a... A Ferraila O sea, si vas hoy, no vas mañana Entonces hemos dicho, vamos hoy Eso ya va pasando Eso es nuestra habitación La habitación superior queda un poco más cara Pero sí Entra también el express De Portaventura Que es una... Te puede montar una vez en varias atracciones Las más importantes No sé si vale... No, pero es trimisión hoy No, es trimisión no No, es trimisión para esa parte Pero eso, nosotros Si fuéramos... Si bien eso es alguna vez Pues bueno, igual te salgas a cuenta Para pagar la diferencia En nuestro caso Era 50 o 60 euros Además, hoy casi Hemos venido varias veces Hay muy poca afluencia hoy No, no nos vale la pena pagar los tres Porque nos vamos a montar en todo Hemos hecho en streamisión 10 minutos No ha llegado 10 minutos Bueno, súper poca colabia hoy Hay poca afluencia Bueno, pues dejamos ya Que llevamos 5 minutos cascando dentro de la piscina Y... Y tampoco se está oyendo O sea que... ¿Qué le vas a hacer? Ah, se me está diciendo... A ver, esto va para la gente que hace cola en los sitios ¿Vale? No te pegues al de adelante O sea, así Teníamos a... Un grupo detrás, eran 3 Y la chica... Eran 4 Eran 4 Si la chica tenía piojos Me los ha pegado Si la chica tenía cualquier cosa O yo tenía cualquier cosa Solo lo hemos pasado Porque en serio que se ponía... Bueno, no estaba Por favor, o sea, no hace falta un metro de distancia No hacía falta un metro de distancia Pero un poco de espacio personal de cada uno Se querían colar ¿No sabes lo que es eso? Hemos hecho una barra Es que muchas colas a nuestras espaldas Y tenemos muchas tablas haciendo filas O sea que aquí no se cuela ni Cristo Pues que se iba simulando en plan Y a ver que después... Sí, venga, chata Bueno... ¿Quién te lo encuentras? Dios, el culo pelado De la sercula, hacer cola ya Que luego seguimos hablando Que hasta ya con 6 minutos hablando Y el vídeo era del hotel Bueno, os vamos a enseñar Cómo ir desde la entrada principal de Portaventura O desde la estación de tren Que está... Mira, si me sigue la cámara La estación de tren está bajando por ahí Todo al final está la estación de tren Desde la entrada de Portaventura Hasta los hoteles del Far West Te vamos a enseñar cómo ir caminando Sin tener que coger taxi ni nada Así que tal ¿Dónde están las consignas? Sí ¿Veis? Este es el restaurante de La Liga Ahí, no sé si lo veréis Porque si no os pondremos una foto Hay un cartel que pone Hotel Gold River Hotel Lucy Manson y Colorado Creek Tienes que ir hacia la derecha O sea, tienes que pasar ese edificio Que pone ahí, no sé qué, de tomar el sol Tienes que seguir por allí Y ahora os seguimos indicando Aquí hay un cartel Ah, bueno, aquí también hay un cartel ¿Qué te olvida eso? Ah, bueno, aquí igual cuando veis este vídeo Ya está abierto Aquí, cuidado A ver, el 11 de septiembre O el 10 de septiembre ¿Van a abrir un simulador? Sí ¿No? Sí, un realidad virtual Un recreativo para que gasten Realidad virtual a 15 pavos O sea, te harán algo de realidad virtual Pero te costará 15 euros O sea, esa parte Tengas pase o no tengas pase Que el coste son 15 euros Y en principio abren en septiembre Así que ya, sí, probaremos Seguimos con el caminito Con el caminito al hotel Bueno, en los hoteles Ya veréis que es súper fácil A ver, ahora Son las 8 y las 20 y 3 minutos Hemos empezado igual hace un minuto Pero bueno ¡Es Vimax! Sí Ah, sí, parece Vimax el coche Por cierto, en el Yo sigo En el parking tenéis cargadores de coches eléctricos Aquí veis un Tesla Y hay un montón Para poder cargar vuestro coche eléctrico Mira, este es el nuestro Continuamos el caminito ¿Veis? Tenéis que seguir Al lado de la valla de madera Es como sigue el camino de Valdosas Amarillas De Oz Pues aquí Sigue las vallas de madera Vale, aquí después de caminar 4 minutos Ya vemos aquí el hotel Colora No, el hotel Gold River Y la mansión de luz No, la mansión de luz está detrás No es eso No Estos son los edificios que están en la entrada Pues se parece mucho Como veis seguimos Bueno, está señalado en el suelo Hay un trocito que no Porque esto es el parking Pero bueno Que en teoría no tendríamos que ir por ahí Tendríamos que ir por aquí Pero bueno, veis Pero que sigues la Estoy hablando Pues tú tienes que el parking está vacío Sí, el parking sí Claro, si esta zona está llena de coches Y que el parque está petado Bueno, pues veis ¡Uy, un abartico! ¡Uy, qué asco! Sí, como a ti te encanta Bueno, en teoría tienes que seguir por ahí Por ahí Y donde Bueno, ahora llegaremos Yo he chocado uno Ahí tenéis Que ahora es el segundo tobogán más grande de España Ya que lo he superado Sí, es el segundo ¿Y cuál es el primero? Ah, no me acuerdo No me acuerdo Un parque acuático Bueno, que nos vamos del tema Como siempre O sea, tendríais que seguir Lo que pasa es que como no hay coches Vamos, campo otra vez Mira el huracán condón Vamos parking a través Y ahí hay un pequeño acceso Para ir Igual no está siempre, siempre abierto Yo creo que igual De noche O cuando cierra el restaurante Porque este paso En teoría es Para la gente del hotel Que quiera ir al restaurante La Liga Entonces quizás No está abierto No está abierto siempre Pero bueno, ayer cuando vinimos Está abierto Y ahora También Si no Si te lo encuentras cerrado Pues No sé Llamar al hotel Y preguntar Vale, veis aquí Esto ayer no estaba No Se había caído Vamos Desde aquí no se ve Ay, perdón ¿Veis aquí? Los hoteles Esta Portaventura Es un proyecto Que tiene Portaventura Para Para Uy, está cerrado ¿En serio? Hay un timbre Hay un timbre ¿Pero te lo habías caído? ¿Veis? Bueno, pues hay un timbre Sigue con el... ¿Pues la cámara? Está abierto Está abierto Pero si no tienes un timbre Está abierto Es que ayer estaba... Ah, bueno, está... Mira Está cerrado Pero si no hay un timbre Si no hay un timbre Que no sé quién te cortes Pero... Bueno, y ahora es Seguir por aquí Y ya sales Bueno, ya estás en los hoteles Ya sales en el hotel Ahora veréis Dónde Lleva este caminito Total hemos Tardado Eran las 8 y 3, ¿no? Y son y 9 O sea que... 6 minutos Menos de 10 minutos 6 minutos De 8 y 3 A 8 y 9 Hay 6 minutos Bueno, menos de 10 minutos Porque igual es Nosotros hemos ido a piñón Igual si hay gente que va Más lento Tarda más Pero bueno, eso Y veis aquí Salimos A lo que es el acceso Al... Por allí Esta subidita Es para acceder A la zona del far west O sea que ya sabéis Un truquito más Es para acceder Pero pues en alguna cosa igual Es una pasada Aquí están los precios De los cócteles Y... De los cócteles ¿Precios? 6,50 Sin alcohol Y 9,50 Con alcohol Muy bien Tienes todos estos Muy bien Como ahora Esta tallota Que hace que suena Ponte Y eso en el arribo A la cena No amor Estos creo que son otros También Sí Estos creo que tienen alcohol Porque... Sí Uy, esta es Portaventura ¿Eh? Había otro que ponía Budi Budi limonado Como veis Es alucinante El hall Con la chimenea Toda la decoración que hay Es grandioso Tengo una decoración de noche A ver qué tal es Detallitos Por todos lados No creo que se enciendan esto Pero bueno Si la encienden Tienes el chulo también Y es una pasada Es una pasada Para que más Abusillo más Más asientos Más sitio para sentarse Aquí tenéis un bar también Para tomar lo que queráis Los detalles son tope Con unos esquís antiguos Aquí Estamos en la planta de arriba Aquí está Bueno, la entrada En verdad del hotel La recepción Y aquí está grabando Que te dice La canción Y aquí tenéis más detallitos El hall tiene Esta planta de arriba Esta planta superior Que pues para tener vistas De la planta inferior Y de Bueno, y puedes dar la vuelta Es que hay una paloma muerta ¡Ay! Hostia, sí ¡Ay, Dios mío! Al lado del cubo Pero hay una De la muerta Al lado del cubo Que se ve esa paloma Por el cito Ay, por Es una pasada El hall Tres plantas de hall Es una pasada Y aquí como veis Tienes más asientos Uy, eso que me da al jaciego Aquí tenéis más asientos Hola, señoras ¿Qué hacen? Esperando el autobús La verdad es que es súper bonito Pero está desaprovechado Porque estos son pastillos Pero es muy bonito Estamos flipando con este hotel Es muy chulo En las dos bandas de las entradas Tienes un mapa de ferreridad Y el otro pues del portaventura Y si tienes un gorro aquí Pues te lo llevas No, que está todo atado En los bastones Es que es una pasada Está súper detallado Esto es para hacer el check-in Sí, puedes hacer el check-in Si no lo haces en casa O si hay mucha cola aquí Y no lo has hecho en casa Lo puedes hacer aquí Bueno, prende tus datos El número de localizador Y tal Y ya está Y tienes dos máquinas para hacer el check-in Y ya está Y ya está Going to work Itú Ya está Yo de Os vamos a enseñar la habitación del Hotel Colorado Creek En este caso es una habitación superior Que está en uno de los edificios nuevos Que se llama Creek Ballet Estamos en una planta baja Nos ha tocado planta baja Y bueno, esta es la habitación Nada más entrar tienes Todo esto son armarios De puertas correderas No, es como yo que he encontrado para abrir Bueno, no están ordenados Aquí tenéis caja fuerte Aquí tienes estanterías Súper amplio O sea, para pasar aquí un montón de días Te puedes esconder dentro Sí, casi Aquí, bueno, hay unas pequeñas estanterías Pues si vienes a traer libros Sí Y después aquí está para colgar Vale, tienes aquí para colgar Y bueno, a la otra parte lo mismo Lo que sé que ahí están las mochilas Vale, y nada más entrar En este caso a mano izquierda Tenemos el baño Que tenemos una ducha Súper De las mechas Claro Cambemos los dos y cabemos los tres Y Elena que está buena Y cinco también entran aquí Después aquí tienes esto Súper práctico para colgar Que va súper duro Para colgar El bañador y toallas y tal Los amenitis son de rituales Pero son así, son grandes No tienes, no te puedes llevar nada Después aquí tienes el lavabo Pues solo tienes uno Aquí tienes un espejo Después tienes el secador Vamos a hacer la prueba del secador Vamos a hacer la prueba del secador La primera es la potencia No es muy muy potente Aquí está El bañador Y aquí, bueno Hay toallas extras Y tienes aquí, bueno Todos los detalles Son así como En plan antiguo, ¿no? Porque es un hotel del oeste Que hay un enchufe Y bueno Aquí también tienes el jabón Para las manos De rituales también Y bueno Ahora pasamos a lo que es La habitación Que bueno Es súper grande Esta habitación Es para cuatro personas Y bueno Aquí están las dos camas Aquí tienes para dejar tu maleta Y aquí tienes el El escritorio Aquí con Con cajones Aquí importante Tienes Esta cosita de aquí Es una mini nevera Que bueno Lo que tenemos es nuestro O sea, no Viene vacía Pero creo que puedes pedir Cosas en Para Es cobra, claro Recordar Ya que hay nevera Traer agua Sí Las botellas de agua De un litro Son 4, que si 4 3,95 eran 3,95 3,95 Las botellas de un litro Las de medio litro Eran casi 3 euros Son 2,80 2,80 O sea, te se la cuenta La de litro Lo que claro Traete si Puedes Tres o cuatro botellitas De agua Y vas rellenando Aquí está fresquita Y eso que te llevas Y si la traes congelada De casa Aguanta un ratito Vale, aquí tenéis Las dos camas Y luego aquí tenéis Bueno, es que Hemos ido apagando luces Vale, hay un montón de luces Entonces aquí hay Al lado de la cama Aparte del teléfono Está el enchufe normal Y aquí hay dos USB Aquí debajo Es que ahora No sé por qué Bueno, no sé Cómo se entiende Aquí hay dos más Y dos USBs más No sé si se ve bien Si no pongo aquí ¿Se ve? Sí Si no pongo La linterna aquí ¿Vale? Dos O sea que De enchufe es muy bien Ya llevamos estos dos Los de allí Y los de uno del baño La televisión Sabéis que nosotros Siempre llevamos O el Fire TV O el Xiaomi Mi Vox Para poder ver lo que queramos Y aquí la tele no sale Por lo tanto No vas a poder enchufar nada Bueno, seguimos Aquí tienes Aquí hay una mesa Y en el otro lado De Uy, lo que pasa Que esta mesa Está un poco De para allá Aquí hay un Sillón Que cuando hemos llegado También se ha sentido esto Pero como he ido apagando luces Ahora no sé cómo se entiende Después aquí tienes Otra mesita de noche Y aquí tienes otro Enchufe Y para apagar la luz Y aquí, bueno Nuestra habitación da Justo en el otro lado Hasta la piscina O sea, aquí da Un bosque No sé Da un bosquecillo Y O sea, ¿os acordáis Del hotel de El Asterix? Pues tenemos La misma Parecida las pistas Sí No, no Que si abren la ventana Se apaga el aire acondicionado Se puede abrir Se puede abrir Pero si abres Bueno Ah, mira Se abre por arriba Se abre rollo así Pasamos Ah, mira Se puede abrir así Es basculante Para que no Se escape nadie Y nada Tienes vistas A la frondosidad Del Del oeste Y ya está Bueno En el otro lado Hay Más Enchufes Y las lamparitas Y bueno Los detalles De De los cuadros Y tal Así todo Mucho Del oriente Del oriente No Del oeste Del oriente medio Y aquí un mapa De colorado De mirar el paso No sé Cosas de colorado Y esta Y esta es Nuestra habitación En el hotel Colorado Es la primera vez Que Colorado Creek Es la primera vez Que nos alojamos En este hotel Y No La luz de aquí Se enciende En esta de aquí Sí Es que Yo te digo Que he ido apagando luces Y ahora No sé Lo que se enciende Ah mira He encendido Lo he podido entender Esta lamparita También se enciende Y esta de ahí Es que no sé Cómo funciona No aquí Aquí Ah tiene Pero igual Ah vale Aquí abajo Hay un interruptor De pie Y se enchufa Y bueno Y aquí tienes Una Elena con ese Aquí tienes una Mesa Pues si tienes que hacer Deberes O tienes que Editar un vídeo Editar un vídeo O estudiar O comer Nosotros hemos comido Lo que traíamos De casa Y ya está Un hotel Que no está Justo cerca Cerca del parque Es el que queda Más lejos En el oeste Es el que queda Más lejos Y es que pasa La mansión de Lucy Y luego El hotel Gold River Pero bueno Que son cinco minutos O sea No es un cuarto de hora Que tengas que caminar Además El paseo Es súper agradable Porque el hotel Está súper bien Ambientado del oeste No del oriente Está súper ambientado Del oeste Y es muy chulo Os podéis recordar Al hotel Cheyenne De PortAventura Al hotel Cheyenne De Disneyland París Pero este Ambientado Me parece más chulo Y tiene muchos detalles Como Las Los farolillos Para la noche Están súper Bueno Ahora os ponemos una imagen Son súper bonitos Los detalles Hay un montón de detalles No sé Para cortar la leña Hay cámaras de fotos antiguas Está cuidado Hasta el último detalle Y hasta Los altavoces Están camuflados En el ambiente La verdad es que Es muy muy bonito Si podéis Alojaros aquí Si encontráis alguna oferta Y tal Vale mucho la pena Bueno Vamos a hacer un tour Ahora por el hotel Aquí estamos viendo Que también hay Aparte de las habitaciones Que veis También hay un galos Necesita la lavandería Pero no sé Si es para Todo el mundo O es solo para Personal del hotel A ver Yo tengo que ver Aquí veis Mirad el logo Qué chulo A ver Que Igual No sé Poco ilusión No Igual Tiene una tarjeta Oficial o algo No Desde el hotel Ahí tenéis Huracán Cóndor Que están a punto De lanzarse Van a chillar En 3 2 1 No Los úteres de la zona del oeste de Puerto Aventuras Están todos conectados Al final de todo tenéis el Colorado Creek Que está aquí detrás Y que conecta por aquí con el Gold River Y la Mansión de Lucy Está aquí justo pegado La Mansión de Lucy Que es de 5 estrellas superior, gran lujo Que en este canal no creo que lo veáis A suerte que no sabéis mucho Super Chats Entonces podremos ir Venga Super Chat, dale, dale, dale Esta es la Lucy Mansión Mansión de Lucy Mansión de Lucy Tiene nombre de película de miedo Oh, de Luigi's Mansion 3 También Un videojuego Vamos a verla en el hall Vamos a ver qué tal Que tiene una pinta de esto Vamos a ver Nos han dejado entrar a la Mansión de Lucy Y aquí está la piscina Es muy pequeñita Porque claro el hotel es más pequeñito Y la estancia, bueno la del hall Es una pasada Es muy pequeñito Pero es impresionante Es muy muy caro alojarse aquí O sea que por eso que es Super Chats Y os enseñamos una habitación El hotel es muy chulo Pero yo me quedo con el nuestro Es demasiado Demasiado para nosotros Somos gente muy humilde Bueno no sé Todo es probarlo igual Nos encanta Bonito es Es más pequeño que nosotros Claro es Ahora os pondré aquí lo que vale una noche Pondré una fecha Y lo que vale una noche Porque yo creo que miré que eran Como 700 euros No salía a las 3 de la noche aquí Era súper caro Y que incluye la entrada Bueno que incluye El final Cualquier hotel de Pro Aventura Te entra la entrada del día De que vas Y el siguiente O sea tenéis dos días de entrada Y tenéis bares aquí Y aquí este es el Main Street Del hotel Bueno es que se llama así No me lo invento yo Y esta es la calle principal Y bueno está súper decorado Mirad aquí El mercado de Sullivan Las carretas por ahí Bueno el edificio que ya habéis visto De la estación de tren Que es una pasada Y bueno un poquito más abajo Está el City Hall O sea la recepción Del hotel Gold River Y aquí tiene Aquí hay un bar Y puedes tomar algo Y comer Antes cuando hemos llegado Había gente comiendo O sea hacían algún tipo de menú Sencillo Y puedes comer aquí De lo que estáis viendo Que hotel os gusta más Por lo que estáis viendo Que piscina os gusta más Dejadnos en los comentarios Si habéis estado en alguno Y nos decís vuestra experiencia Y aquí tenéis a Budi Estamos en la plaza central No sé cómo se llama Creo que Sí creo que se llama Main No sé qué Bueno no sé En la plaza central Y aquí hacen animaciones Ahora es las siete y media Hacen algunas miniliscos Durante la tarde-noche Y ahora está Budi Con un niño solo O sea que Está viendo el espectáculo Para dos niños Y aquí Por aquí creo que es El buffet de la cena Y los desayunos No lo tengo claro Porque sí Supongo que sí Y por allí hay Uy el veo veo Dios mío Qué veces Sí Por allí Esto deben ser bares Y tal Y ahora os enseñamos El edificio principal Que es muy chulo también Estamos en el hall Del hotel Gold River Como veis Es impresionante Es súper alto Es muy muy bonito En este no nunca Nos hemos alojado Pero bueno A ver si surge la ocasión Y podemos quedarnos aquí Para acceder a los parques No puedes ir por la puerta principal Tienes que ir por la de allí Porque por la puerta principal Hemos ido antes Y cuando hemos salido Estaba cerrado el acceso O sea tenemos que salir Por un lateral Y en todo hotel de parque temático Que se precie Pues tiene su tienda Creo que el Colorado Creek Creo que no tiene tienda Yo diría que no Tiene una pequeña tienda Que puedes encontrar Desde souvenirs Hasta cosas básicas Como un crema solar Un peine Que pensábamos que no teníamos Pero sí Nutella Hay algunos snacks Y cosas básicas Por si te has olvidado en casa Aquí tenéis un bar con billar También Tenéis de todo Por aventura No hay nadie A las 7 de la tarde Normal Pero aquí veis Que tenéis asientos Sillas Mesas Y este es el bar Y este es el bar Y este es el bar Está todo súper bueno Bueno Solo vamos por el entrante Está separado en cuatro secciones Una sección de panes y quesos Está el trozo de ensaladas Y tal Todo frío La parte de los segundos Y platos principales Y la sección de postres La verdad es que está muy rico El agua es ilimitada Puedes beber alguna que quieras Pero si quieres Coca-Cola O vino Lo que sea Lo pagas a partir El rollito primavera pica Me he cogido Esto Que tiene mozzarella Tomate Luego me he cogido Otro plato Con cinco mini mozzarella Me he cogido también Dos patatas de gambas Que te ponen En cualquier jabón Olivas normales Olivas negras Mozzarella Dos trozos de huevo Y salmón Y salmón Y salmón Que te ponen ¡Gracias! 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 Que sepáis que nos acaban de sacar los platos de la mesa. A ver si aprenden otros bufets de hoteles. El señor del Chesno de Santa Fe es barriendo el suelo. Bueno, sección postres. Es una pasada. Hay una máquina para hacerte... Bueno, te pones el yogur y te pones los toppings que quieras. Fruta, chocolate, las galletas estas... No, la pasito no ya veo. Bueno, ya lo habéis visto, bastantes postres. Voy a meter. Está bueno. Danone, ¿eh? Vamos a desayunar en el Creek View Buffet. Y ya os enseñamos todo lo que hay. ¿Qué arena? ¿Qué tal? Hay bacon, cacao y salmón ahumado. Con esto ya ella es feliz. Está bonito. ¿Qué arena? ¿Qué comes? Un botas de salmón ahumado. Un botas de salmón ahumado. Un botas de salmón ahumado. Ya. ¡Gracias! 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 Bueno, pues todo bueno se acaba y el colorado TRIP se acaba hasta dentro de un mes. ¡Dentro de un mes volveremos! Aprovecharemos esa oferta que hicieron a todos los países anuales de un 40% en diversas fechas en este hotel. Y bueno, la verdad es que la experiencia yo creo que es excelente. Nos ha encantado, es una pasada. Las instalaciones, el personal súper amable, las piscinas, la comida... Bueno, ya habréis visto, si no lo haremos aparte, la comida espectacular. O sea, de los mejores bufets de hotel que hemos estado. El tanto que estás en la piscina, o sea, estás en un parque de atracciones, pero no parece que estés en un parque de atracciones. Los socorristas súper majos, socorristas en todas las piscinas. Tenía el de este que está aburrido, porque el 99% de la gente se va al parque. Entonces hay tres socorristas para las dos piscinas donde nosotros hemos estado. Luego hay más piscinas por ahí. Pero claro, ya dices que esta gente se tiene que aburrir, al final se ha puesto la corona. Sí, mala pena. Un poquito más súper majos. Y nada, que muy bien, si podéis, a lo mejor es aquí, no es barato, pero bueno, si fuera de temporada y tal, no... alguna vez. Y nada, bueno, ya habéis visto las instalaciones, la verdad es que lo recomendamos mucho, mucho, mucho. La habitación es muy grande. Sí, está muy bien. La superior hay superior, y la otra, que es aún más superior, que no se podría llamar superior. O sea, bueno, solo hay dos. Si hay otra más. Es la gratis, bueno, es la gratis, perdón. La más cara y la más más cara. La estándar, que sea más superior. La estándar, que sea más superior. La estándar, que sea más superior. Pero que está más superior. Además, este hotel huele súper bien. Huele súper bien. Huele como aneluco. Si conocéis la cola aneluco, huele súper bien cuando entras. Un olor a limpio, genial. Y bueno, todo súper limpio, todo... Los cristales, los lavancados por tres... Bueno... No, no, estaba. Es alucinante. O sea, el complejo que hay montado aquí, con este hotel de Gold River. Y la mansión de Lucy, la verdad que el complejo es muy, muy chulo. Es súper chulo, con acceso directo a Far West. Mucha tematización. A un chart. A un chart. A un chart. Los... Los detalles. Los hoteles, claro. Yo qué sé. El dentista. Pues el edificio del dentista son habitaciones. Aunque está ambientado como si fuera un edificio de verdad de dentistas de aquella época. El periódico, el casino, no sé qué. Está todo súper chulo, súper chulo. La verdad que la tematización es de 10. Muy bien. Y nada, pues vamos a... Y bueno, la comida eso. La comida excelente. Tanto desayuno de esto. Y nada. Ahora nos comeríamos en el parque la otra comida que tenemos que cogemos para eso completa. Y bueno, si tenéis alguna duda o comentarios si habéis estado aquí o os gustaría estar o en qué hotel de Portaventura habéis estado, pues lo podéis dejar en comentarios que os leemos. Y nada, pues vamos a disfrutar un poquito del parque. Es recomendable totalmente. Sí. ¿Sí? Sí. Venir y... Porque hay cacaolat. Hay cacaolat en el desayuno. Eso es muy importante. Básico, básico. O sea, tendrá que ser esencial en todos los socios. Para un catalán que haya cacaolat en el desayuno es importante. Es brutal. Bueno. Decir si les gusta el cacaolat. Si lo habéis probado. A quien no le guste, pide este canal. Que habrá gente. Igual hay intolerantes a la lactosa. Bueno, eso no pasa nada. Hay cacaolat. Que si les gusta el cacaolat no pasa nada. Os queremos igual. Sí, también es verdad. Igual un poquito menos, pero os queremos. Venga. Recordad darle like, suscribiros al canal, pasaros por Instagram, Facebook, Twitter, y para cualquier cosa. Recomendaros a... Recomendarnos a vuestros amigos. Y poco más. Conocidos. Venga. Ya está, que nos enrollamos. Venga, que vengáis hasta aquí. Nos vamos a ver tarde. Chao. Bien, bien, bien. Mira. 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 Mira.